Luis Armando Melgar Bravo se pronunció en favor de los cafeticultores que están siendo afectados por grandes empresas como la Nestlé, que abusan de las y los chiapanecos al pagar precios ínfimos por su cosecha. El candidato, una vez que sea senador de la República, por el Partido Verde, llamará cuentas a la empresa. ¿Qué les vamos a pedir que rindan cuentas? ¿Qué les vamos a pedir? Decir, a ver, ¿dónde está tu plan de escafé? Dime tu plan de escafé, quiero saber de qué se ha tratado tu plan de escafé. ¿Este plan de escafé? ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué lo pensaste así? ¿Por qué le viste la cara a toda esta gente? ¿No crees que empobrecista a los chiapanecos? ¿No crees que empobrecista a los más de 180 mil cafeticultores? Por supuesto que sí. Y entonces la pregunta es, muy bien, Nestlé, eres muy pistola. Eres la industria del café más grande del mundo, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de dólares ganas? No estamos en ese negocio. Lo que quiero es que arregles el problema que hiciste acá. Alerta Chiapas ha documentado el abuso de la Nestlé a los cafeticultores de Chiapas, que por medio del plan Nescafé le pagan a los productores de este estado 30 pesos el kilo de café, en tanto que la empresa lo vende al público hasta en 600 pesos, lo cual es a todas luces un abuso desmedido. Por ello, el candidato se reunió con los campesinos y los respaldó. Esta es una causa. Y lo que vamos a hacer es luchar por esa causa. Pero luchar, como dice mi madre, no seamos dejados. Ay, que si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Por qué pueden ellos hacer lo que hacen? Porque estamos desunidos. Porque no hay una voz de varios hablando organizadamente, con información, con datos duros. Cuando tenemos los datos, la información, ahora sí, como dicen, cuando tenemos los pelos de la burra, ahora sí. Una de sus acciones como senador será llamar a cuentas a la empresa, para que reparen el daño por las pérdidas que han tenido quienes se dedican a esta noble labor del campo chiapaneco. Existe lo que se llama la responsabilidad social empresarial, que quiere decir que las empresas tienen que actuar responsablemente en materia social, responsablemente en materia ambiental y responsablemente en muchos aspectos que ellas se comprometen. Y por eso tienen un código de ética. Yo quiero ver el código de ética de Nestlé y que me digan que si lo que dice su código de ética están cumpliendo. ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Exigirles a ellos que reparen el daño. Y me van a decir, no, es que así opera, no, no, así no opera, tú llegaste y engañaste. Luis Armando Melgar continúa recorriendo el Estado para obtener la confianza de la ciudadanía y que pueda llevar las causas de las personas más desprotegidas a la máxima tribuna de México, el Senado de la República. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Senado de la República.